Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, estamos con invitados, tenemos al Intendente Leonel Charela, al candidato a concejal, Santiago Merdi, al funcionario municipal, ¿cómo les va? Buen día. Bien, buen día Juan, buen día a toda la audiencia, a todo el equipo, gracias por recibirnos. Creo que es la primera vez que lo tenemos a Charela, en el año seguro, acá en el programa. No, hemos hablado por teléfono. Por teléfono. Y nunca me invitaste. Bueno, ya está. Habría que chequear, habría que chequear con producción, si nunca le invitamos. Ahora sí, le invitamos y lo tenemos. Acá estamos, que es lo importante. Bueno, recta final de la campaña. No queda nada. Hoy se hace el cierre, digamos, tiene un acto de cierre, pero ya, lo he hecho, ya está, ya concluye esta etapa, se vienen las PASO el día domingo. Sí, así es. Bueno, para nosotros es un ritmo de trabajo que viene siendo sostenido durante estos tres años y medio. La verdad que hemos puesto una impronta a la gestión y al gobierno de mucho trabajo y que entendemos que se ve. En la ciudad tiene que ver con el pavimento, que tiene que ver con las luces, que tiene que ver con los terrenos, con las ferias, con la reinauguración del Centro Cultural Municipal. Con un montón de obras y de cosas que se han ido implementando en la ciudad y que han generado un cambio. Y que por eso, en estas elecciones, le venimos a plantear a los vecinos que nos acompañen, en mi caso como candidato a intendente, y Santiago Medardi como candidato a concejal de nuestro equipo. El que es oficialismo, el que está en gestión, siempre tiene para mostrar lo que está haciendo. ¿Ustedes sienten que tiene una respuesta del vecino cuando hacen este repaso de acciones de gobierno? Sí, sin dudas. Para nosotros ese respaldo y esa confianza que vamos recibiendo en el casa por casa, en el visitar a las diferentes reuniones en todos los barrios, vemos esa cuestión de que los vecinos ven que las obras están y que las cosas se fueron haciendo y que van funcionando. Para nosotros eso es fundamental, porque implica una manera diferente. No es que las obras aparecen en el momento de la campaña, sino que las obras son durante todo el año. Las acciones son durante todo el año y los programas se implementan durante todo el año. Y ese es el ritmo que le hemos puesto en estos tres años y medio y ahora confiando en tener el mejor resultado posible. Yo creo, Juan, también ahí que la mejor campaña es la gestión, es lo que pudimos desarrollar en estos tres años y medio. Como bien decía Leo, no solamente en la cuestión de obra pública, en donde fuertemente tenemos un despliegue con una cuadra de pavimento cada cinco días, sino también con la política de terrenos, con los sorteos de una forma transparente, genuina, de cara al vecino, con la luminaria LED que llegó a todos los barrios de la ciudad, a los accesos de Venodo Tuerto, que vamos a seguir en todos los espacios públicos. Ya tenemos en la gran mayoría instaladas las nuevas luminarias, que vamos a seguir con la ruta 8, con la ruta 33. Son todas acciones que los vecinos pudieron ver, no en época de campaña, sino en todo este desarrollo de la gestión que tuvimos. Y la verdad es que, como bien decía Leo, cuando vamos a las casas de los vecinos, que nos atienden muy bien y la verdad que agradecemos mucho el gesto que tienen, pero también cuando hablamos con emprendedores, con empresarios, con todo el sector productivo de la ciudad, tenemos una muy buena recepción porque hemos cambiado una forma de gestionar en la ciudad y eso implicó un desarrollo muy importante para Venodo Tuerto. Y cuando se mira al futuro, porque obviamente lo que está en juego es una continuidad, se dice, bueno, se hizo todo esto, la idea es apostar a que esto tenga una continuidad, pero también siempre se mira un poco más allá, digamos. ¿Cuáles son los desafíos por delante que tiene la ciudad? Bueno, el principal desafío para nosotros como gobierno es poder sostener todo lo que venimos haciendo. Y creo que eso ya, digamos, eso es mucho en términos de lo que se viene haciendo. Y sin duda es el desafío más importante, es poder avanzar en resolver problemas estructurales que tiene nuestra ciudad. Por eso esta elección es fundamental, la elección también provincial. Tener un gobierno provincial que pueda acompañar, que pueda respaldar todo el trabajo que se viene haciendo en los gobiernos municipales, o en este caso en el gobierno municipal, es fundamental. Nosotros hoy todo esto que enumeramos lo hicimos solamente con fondos municipales. Entonces, imagínense, y esto es la invitación también a los vecinos, imagínense todo lo que podemos lograr como ciudad si podemos tener un gobernador, como es en nuestro caso nuestro candidato, que es Maximiliano Pujaro, que además sería la oportunidad histórica de que la provincia de Santa Fe tenga por primera vez un gobernador del Departamento General López. Y ahí es donde nosotros lo planteamos de una manera muy honesta. No importa qué partido seas, no importa qué ideología tengas, la oportunidad es ahora, la oportunidad de tener un gobernador de nuestro departamento, como es el caso de Maxi Pujaro, y que además es de nuestro equipo, y que además es una persona con la cual venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, poner a Beno Toro en sintonía con la provincia nos va a permitir avanzar en esos proyectos estratégicos. ¿Cuáles son? Bueno, es la erradicación del basural a cielo abierto, es cloacas para el 100% de la ciudad, es la circunvalación, es también la posibilidad de tener el área recreativa norte, es tener un nuevo parque industrial, digo, obras que hoy con el presupuesto municipal no podemos hacerlas, pero que sí con un acompañamiento por parte de la provincia lo vamos a poder hacer. Y en este esquema encontramos una manera sencilla de poder explicarle a la gente y poder contarle a la gente cómo hacer para respaldar a este equipo. Cuando vayan a votar el próximo domingo, primero es invitar a los vecinos a que voten. Sí. Invitar a los vecinos a que vayan a participar. Es la manera de decidir quiénes queremos que sean nuestros representantes y quiénes quieren que sean los vecinos sus representantes, a nivel local y a nivel provincial. Nuestros candidatos y la manera de respaldar a esta gestión municipal es poder elegir a todo el equipo completo. Nosotros encontramos una manera sencilla, una manera didáctica de poder identificar a nuestros candidatos. En cada una de las boletas, los candidatos que nos representan llevan la letra P. Lo trajimos, digamos, bien gráfico. Es esta letra P. ¿Sí? Esta letra P. Es en la boleta de gobernador, cuando vayan a votar, Maximiliano Pujaro tiene la letra P. En la boleta de senador, Lisandro Enrico tiene la letra P. En la de diputados provinciales, José Corral tiene la letra P. Y en la lista de José Corral está Sofía Galnares, que es de nuestro equipo de trabajo. En la intendente van a encontrar a mí con la letra P. Y en la de concejal, a Santiago Meardi con la letra P. Entonces, para acompañar y respaldar y pensar en todo lo que se viene, que es lo que vos nos preguntabas, bueno, es fundamental marcar y votar a la letra P. Y es lo que le pedimos a los vecinos. Muchos de esos desafíos y objetivos que planteás son... Algunos vienen de décadas. El área creativa norte, el basural... Bueno, las circunstancias se empezó a hablar más en los últimos años y de alguna manera impuesta a la gente también por Lisandro Enrico y por el equipo, digamos. Pero son grandes temas, ¿no? También, digamos, comprometerse al cerro también es asumir un compromiso grande, digamos, ¿no? Justamente porque en las últimas décadas no se resolvieron. Mirá, nosotros el área recreativa norte lo empezamos a hacer con fondos municipales. Movimiento de suelo, canalización. Hicimos el concurso. Estamos terminando el proyecto. Estamos avanzando en el proyecto técnico. Ya en esta semana, el tiempo no lo primero, ya íbamos a empezar a trabajar porque una parte de la multa que le cobramos al frigorífico va destinada a los trabajos. O sea, ya lo empezamos a hacer. Eso ya está en marcha. O sea, lo que nosotros necesitamos es poder avanzar de manera mucho más firme. Con el basural lo mismo. 1.800 toneladas de residuos con los programas de reciclado dejaron de ir al basural para reciclarse. Estamos en construcción de una nueva planta de residuos que nos va a permitir procesar cuatro veces más de residuos. Digo, eso ya está en marcha. Ya está sucediendo. Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento del gobierno provincial para que eso que está sucediendo sea mucho más rápido. Santiago, y en la categoría concejales, bueno, también, ¿no? La idea de continuar, digamos, con un trabajo con mayoría, si se puede, del oficialismo, digamos, que se está apuntando, ¿no? Sí, yo creo que todas estas acciones que bien desarrollaba Leo son acciones que tienen que tener el acompañamiento del Consejo Deliberante. Y es por eso la importancia de la categoría de concejales de poder acompañar a todo el equipo. Esto bien que bien mencionaba Leo, nos van a poder encontrar con la letra P dentro de la boleta. Y es indispensable, ¿por qué? Porque hay que aprobar presupuestos, porque las acciones, las obras no se tienen que tener, no tenemos que tener palos en la rueda. Hemos podido demostrar como gestión, en hechos, todo lo que vinimos diciendo durante, previo a que Leo asuma, y lo pudimos desarrollar. Nosotros, nuestro principal valor es cumplir con la palabra. Y creo que para cumplir con la palabra, también es que necesitamos ese acompañamiento y que no hayan palos en la rueda desde el Consejo Municipal. Por eso redimensionamos lo que es la tarea también del Consejo Deliberante. Y por otro lado, llego con otra experiencia. Yo pasé por el Consejo Deliberante, allá con Juan y Pellegrini, junto con Leo también nos desarrollamos como concejales, nos desempeñamos como concejales. Hoy quiero volver al Consejo con otra experiencia, con la experiencia fundamentalmente de la visión productiva. Nosotros desde el área pudimos desarrollar todo un acompañamiento y un trabajo muy vinculado a los emprendedores. Y no me imagino la ciudad sin ese acompañamiento. Con los paseos de la ciudad, con los Benita al Parque, con créditos, con capacitaciones y concursos a cada uno de ellos. Pero también todo un segmento muy importante que fue el cambio de paradigma en donde pudimos sentarnos con la industria local, con los comercios y preguntarles qué es lo que necesitaban. Y justamente a partir de ese diálogo es que ideamos toda una serie de cursos y capacitaciones que implicó la incorporación laboral de todo el sector productivo de más de 800 personas en estos tres años y medio. Creo que son de los grandes logros que hemos tenido durante la gestión, con lo cual es un poco la visión que quiero aportar desde el Consejo Deliberante. A diferencia de lo que pasa en la provincia, donde la campaña tomó un ribete bastante complicado, acusación, por eso todo, de losada hacia Pujaro. Vinieron más de un lado que de un ida y vuelta. A nivel local parece bastante tranquila la campaña. Creo que ya terminó. No creo que ahora se rompa nada raro. Pero no tuvo ese tono la campaña. No, y la verdad que está muy bueno que así suceda. Yo lo remarcaba en el mensaje que di en el 9 de julio. Digo, esto forma parte de lo que somos los benadenses también. Digo, una clase de dirigencial y representantes políticos que afrontamos una campaña sin peleas ni agresiones. También tiene que ver con una impronta que venimos impulsando desde el gobierno, donde siempre es el diálogo, siempre es el consenso. Nunca nos van a escuchar ni a mí ni a ninguno de nuestros funcionarios de nuestro equipo criticar a nadie ni hacer agresiones que tengan que ver con las cuestiones personales o incluso ni siquiera con cuestiones políticas. Sí marcamos puntos de vista, marcamos diferencias, como lo hemos hecho, pero nunca en el marco ni de la agresión ni de la pelea, porque no construye nada. Lo importante es el diálogo y el consenso. Y la pelea, darlas contra los que realmente tenemos que dar la pelea, que son los narcos, que son los delincuentes. Entonces, contra eso tenemos que pelearnos, contra eso tenemos que ir bien frente y bien ir con todas las armas que tenemos desde el Estado. Digo, no es entre los políticos, es desde la clase política representando a los vecinos contra los delincuentes. Bueno, con lo que más diferencia tuviste fue con el gobernador, quizás. Ayer estuvo Perotti, se vio por lo menos delante de cámara tranquila el encuentro. Sí, la verdad que nosotros acompañamos al gobernador, me llamaron para poder acompañar una recorrida de una obra, una obra que es muy importante. Es una obra que proyectó Miguel Lifchi, que empezó en la gestión de Miguel Lifchi, que si esa obra hoy está en funcionamiento y hoy está llevándose adelante es por la insistencia y la gestión permanente de nuestro senador Lisandro Enrico. Lo dijo hasta la propia ministra Frana cuando abrimos los sobres de la licitación. Gran insistidor para que esa obra se pueda llevar ante gran gestionador, como es Lisandro, en todas las obras. Bueno, el gobierno provincial tomó la decisión de avanzar y hoy se está ejecutando. Pero no nos podemos olvidar de quienes, cuando esa obra se caía, cuando esa obra estaba paralizada, estuvo ahí presente, insistiendo, gestionando, presentándolo en el Senado, haciéndolo público. Y bueno, el gobierno provincial tomó la decisión. Hoy esa obra se está ejecutando. Esperemos que no se pare, como primer punto, que es el compromiso que asumió el gobernador. Mira, buen ritmo por ahora, por lo que pudieron ver. Y nosotros creemos que, o sea, por lo que se planteó ahí, por los responsables de obra, hay problemáticas propias de la actualidad, pero que es una obra que, si no se para, el año que viene se debería estar inaugurando. Bien. Hoy tienen cierre de campaña. Sí, hoy vamos a hacer un acto de cierre de campaña. Invitamos a los vecinos que quieran participar también, que tiene que ver con, además están ahí en el salón del Salvador Fosco, en los centros jubilados, que vamos a estar haciendo un cierre de campaña local, bueno, con Lisandro, con Sofía como candidata a diputada en la lista que encabeza José Corral, en mi caso como candidato intendente. Y bueno, Santiago y toda la lista de concejales, también vamos a estar con todos los vecinos y vecinas de Benado Torto que quieran acompañarnos. Y el domingo da la impresión que, más allá de contar los votos a nivel local, obviamente que es el primer objetivo, siguiendo con muchísima atención lo que pasa en el provincial, ¿no? Hay una apuesta muy grande de parte de todo el equipo. En cuanto a la candidatura de Maximiliano Pujaro. Para nosotros es central la candidatura de Maximiliano Pujaro, por todo lo que decía Leo, una persona de nuestro equipo, de nuestra zona, que sabe cuál es la realidad de Benado y que va a implicar un beneficio muy importante para todos los benadenses. En nuestra gestión hicimos todo con fondos propios. Todo lo que mencionamos lo hicimos con recursos del municipio. No tuvimos una sola ayuda. Bueno, queremos que el próximo gobierno, que va a estar encabezado por Maxi Pujaro, nos ayude a poder impulsar la ciudad en estas grandes obras que implican presupuestos que son mayores a los que puede manejar un municipio y que implican el desarrollo estratégico de la ciudad. Por eso hablamos de la circunvalación, de un nuevo parque industrial, de poder impulsar con mayor vigor lo que es el área recreativa norte, la erradicación definitiva del basural, cloacas para el 100% de la ciudad. Son acciones concretas que lo estamos conversando, que lo hablamos mucho tiempo con Maximiliano Pujaro y por eso nuestra gran apuesta es que todos los benadenses, indistintamente del color político del cual provengan, acompañen esta iniciativa y por eso a todos los vecinos le pedimos que acompañen el proyecto que se llama o que tiene en cada una de las boletas la letra P. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Pausa y ya venimos.